¡Hola! Vamos a volver a jugar Reza de X con 2, madre mía, dos semanas seguidas, y parece que esta vez, a la primera, cruzo los dedos, no voy a tener que repetir esta grabación como tuve que hacer la semana pasada, seguramente. Todo va a ir bien, igual que fue bien atacar la instalación alienígena, sorprendentemente, aunque podía haber ido mejor, porque tenemos, como siempre, un montón de heridos. Porque están solamente regular unas cuantas personas, 7 días, 4 días, 14 días, que ya son 13, porque no sé cuándo ha pasado el tiempo, creo que investigué algo justo antes de terminar el último live stream. Y aparte la gente está entrenando vínculo y cosas, y puede que tenga puntos que repartir, vamos a comprobarlo, antes de nada. No, es desde esta pantalla. Hay un mod para poder entregar los puntos desde esa pantalla, no entiendo por qué no es una cosa normal, pero bueno. Y entonces me confundo. Tenemos puntos para entregar. Tenemos 10 puntos de X-Con, que no nos da para grandísima cosa. A lo mejor esos 10 puntos le podrían valer a alguien, pero... Supongo que me esperaré a repartirlos hasta la siguiente misión importante. Por ahora tenemos bastantes parejitas hechas, aunque podrían ser más. Y mira, Jan Robinson y José Luis Moreno, que se creen muy importantes. ¿Es el primer comandante? Qué afán de protagonismo, de verdad. Pero me parece bien, de todas formas. Es el primer comandante ya, lo cual quiere decir que vamos a poder ir a por los alienígenas. A por los elegidos, me refiero. Tengo casi miedo de ello. No, no tengo casi miedo, estoy acojonado. El primer enfrentamiento contra uno de los elegidos siempre es difícil. Muy difícil. Pero vamos a ello. Lo que yo decía. A ver, cosas. Entrega de suministros en 14 días. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Estoy queriendo ir a por esta instalación. El plan es establecer aquí contacto, que no puedo. Lo bueno es que mis contratos son instantáneos gracias a una ventaja que me dieron. Que creo que fue alguna ventaja de los comandantes de las otras facciones, o fue una ventaja de continente. Perdón. No quería salirme tanto. Esto me da alma explosiva. No me viene del todo mal. Dentro de poco tengo que investigar una granada. El problema es que construir aquí una torre de radio no me viene espectacularmente bien. Si la tengo que construir en algún sitio será aquí abajo, porque mi base está aquí arriba, ¿verdad? Sí. Para poder tener un acceso un poquito mejor a África. Perdón, esto es Sudamérica. ¡Guau! Continentes, ¿cómo funcionan? No sé dónde estoy. Estábamos en América todo este tiempo. Interesantísimo. Vale. Maravilloso. Fantástico. Esta es toda mi percepción situacional que tengo. No sé dónde vivo. No sé lo que hago. Básicamente en todos los momentos de todos los días a todas las horas. Pero lo que quiero decir es que queremos llegar a esta instalación. Y tendré que construir una torre aquí, pero ya digo, no merece la pena porque 60 datos no es nada. Imagino que estableceré contacto aquí y construiré la torre aquí para tener mejor acceso a... Puede que Australia, pero en grande. Así que eso. Y al resto de Sudamérica. Maravilloso. Para no confundir a nadie. Entonces... Eso es mi plan. El problema es que no tengo los contactos y tengo que construir instalaciones. No le he dado sin querer algo. Iba a investigar a ver si investigábamos algo. No quería venir aquí. Pero bueno. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Eso es trampa, lo sabes, ¿no? Acabo de reducir un punto del proyecto Avatar para que vuelva a subir él solo. Anda, y que te den Avatar. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alecciones alienígenas? ¿Y nada más? Sí, un ingeniero. Ya casi no tenemos cosas que excavar, pero... Podemos poner ingenieros en ciertas ranuras. Prefiero ser ingeniero a hacerse aleaciones ahora mismo. No tengo una grandísima cantidad de aleaciones. Espero no lamentarlo después. Pero bueno, no será la peor de las decisiones que haya tomado seguramente en esta partida. Así que... Una más. Y revisar los objetivos. No podrían tardar mucho en ser los alienígenas. Si tenemos a todos los personajes guays heridos a la mayoría de ellos. O descansando... O entrenando alguna cosa. Pero bueno... ¡Oh! La horda. La horda es fácil, en realidad. No le tengo miedo a la horda. ¿Qué tenemos por aquí? Una misión difícil que me da suministros. No me vendría mal todo el dinero del mundo. Me gusta demasiado. Así que siempre es una cosa que se puede hacer. Nuevo México. Que esto es el otro alienígena. Por cierto, el que controla esta zona, si no recuerdo mal. Así que nos podría aparecer, ya que la última que nos apareció fue la asesina. Que nos aparezcan dos elegidos a la... O sea, una misión después de otra puede ser, si son distintos, yo creo. Pero solamente es moderada. Hay que piratear la estación de trabajo del 3 de Advent. Y me contrarresta un evento oculto. ¿Qué evento teníamos aquí? Los tres eventos me parece que eran una guarrada. Da blindaje extra a las unidades de Advent. Eso es malo. Me gustaría contrarrestarlo. Esto me da datos que no me hace súper mega falta. Me hacen falta sobre todo porque quiero ampliar los contactos dentro de poco. Pero no es la cosa que necesite más de forma inmediata. Y aquí sabemos que no planteamos nunca las cosas pensando en el futuro. Lo hacemos todo así según salga. Y así salen las cosas luego. Pero el evento oculto podría no ser tan malo. Así que a lo mejor no me merece la pena contrarrestar esta. Y aquí... Contrarrestamos. Recolectores. Los elegidos siempre intentan capturar a los soldados. Vamos a ver. Yo juego bajo la premisa... De que los elegidos siempre van a intentar capturar a mis soldados. Por eso no les dejo. Intento matarles antes de que eso ocurra. Y por ahora he tenido suerte. Crucemos los dedos de los pies... A ver que no nos capturen de verdad ninguno. Pero ahora mismo la que más me merece la pena es hacer esto. Luchamos contra la Horda. Vamos a ver. La Horda no me da miedo. Seamos sinceros. Los zombies... No son la mayor amenaza del mundo. Esta misión difícil... Creo que no va a ser para tanto en realidad. Así que son todo ventajas. Y no me lo puedo creer. Esto quiere decir que el live stream va a fallar de alguna forma. El juego va a explotar. Porque no podemos tener cosas bonitas. Vamos juego. No explotes. Debes saber que detectamos actividades de los perdidos en esta zona. Nuestros efectivos no deben bajar la guardia. Lo que tú digas, cariño. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Y con quién queréis relacionaros? Cordones. ¿Dónde está tu compañera? Kelly. Es esta herida. Tú vas a descansar además. Tienes baja... Moral. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tú? Vosotros dos estáis... Vale. Sois parejita. Me parece bien. Ir vosotros. Ahora. Meijer. Tenemos francotiradores 2. A lo mejor son muchos francotiradores. Pero ya veremos. Tú te puedes llevar bien con Meijer. Interesante. ¿Tú? Te puedes llevar bien con Kennedy. Pero es otra armadera. Creo que era un... ¿Tenemos piratillas? Sí. Vale. ¿Qué nos falta? Vale. ¿Con quién? A lo mejor dos francotiradores no sé si llevo a esta misión. Pero los francotiradores son muy, muy buenos contra los perdidos. Los disparos gratis de pistola son más gratis todavía. Contra ellos. Oh, sí es verdad. A ti no te cae bien nadie en absoluto. Siempre tiene que haber uno en todos los grupos. Que no te gusta nada. Llevar al granadero a lo mejor no es la idea más mejor del mundo. Porque contra los zombies no vas a estar tirando granadas. Pero quiero potenciar esta amistad. Así que... Eso haré. Pero si quiero... ¿La única posibilidad de que alguien se lleve bien con este? Es poner a la granadera con la que ya está medio a medio. Que no sé dónde está, por cierto. Kennedy. Ah, está con heridas leves todavía. Lo siento, tío. Te llevas demasiado mal con todo el mundo. No trabajas bien en equipo. Y eso es un problema. Así que llevemos a Lauren Kelly con alguien más. ¿Tú con quién quieres ir? ¿Quieres ascender en los rangos del equipo? ¿Que puede que mi otra comando muera en algún accidente laboral? Rosario Garza comando. No, esto ya decimos que no. Esto es... Imposible. ¿Quieres llevarte bien con Sona Kennedy? ¿Que no se lleve bien con el tío? ¿Que nadie se lleve bien? Un momento. Tampoco te llevas especialmente bien con demasiada gente, ¿verdad? Donna Jordan. ¿Tú tienes enlace ya con alguien? Un momento. ¿Tú no eres la que estás aquí también? ¿Me cago en...? ¿Os vais a tener que pelear por Jordan? ¿Sabes qué? Que gane el mejor. Intente pelearos por ella. Y también vamos a llevar a... Neil Mason. Me gustan tus gafas y tu corte de pelo. Parece una mezcla. Entre... Entre... Will Smith en los hombres de negro. Y Blade. Eso me parece bien ya. Para empezar. Y tampoco te llevas bien con nadie. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué mis francotiradores no se llevan bien con nadie? Se hicieron francotiradores porque les gustaba la soledad, aparentemente. Pero me gusta más tu corte de pelo que el otro. No te voy a mentir. Aunque las rastas tienen su gusto. Pero ya vamos... Esta gente no se va a llevar bien nunca. Se van a pelear todos por esta. Y no se van a llevar bien entre ellos. Se van a pelear entre todos. Y... Y va a ser luego en la oficina una relación malísima. No sé qué más ventajas podemos ponerle a la gente porque no tengo muchísimos... Odio que la gente que se quede descansando, que se quede herida, pierda sus objetos. Me gusta que mi gente tenga los objetos puestos ya siempre, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Repartiremos las sobras del resto. El cebo de ultrasonido, sin embargo, nos va a venir estupendamente aquí en esta misión. Que en la otra no nos servía para nada, pero aquí va a ser estupendo. Y creo que tú lo puedes lanzar más lejos con el lanzagranadas, pero a lo mejor me lo he inventado. Bien. Tenemos cuerpo a cuerpo. A lo mejor escudo mental aquí va a ser inútil. La esfera de mantenimiento te la voy a poner a ti porque tú vas a ir muy a lo loco de cerca. Aunque tal vez solo tendría que haber puesto al médico. ¿Sabes qué? Me arrepiento de lo dicho. La valicia de imitación no te la voy a poner porque tú quieres ir más de cerca y no... Preferiría no gastar el turno contigo. Toma otro botiquín, me sobran. Un momento, ¿qué estoy haciendo? Tú. Esfera de mantenimiento y botiquín. Que pensaba que tenías botiquín, pero no lo tienes puesto. ¿Qué haces sin el botiquín? ¿Quién te crees que eres? Aquí hay que empezar a ceñirnos a nuestros roles. No sé a quién. ¿A ti te he puesto ya esto? Vale, sí. Habrá gente a la que no le pueda poner nada. Tu francotirador, la valicia de imitación, va a ser que no. Pero tú sí. Arreglado. Y el resto, pues no llevarán nada. Los francotiradores ahora mismo no tengo nada para ellos. No tengo muchas cosas. Así que nos aguantamos con lo que haiga. No pidáis. Que no lo habéis ganado. Aunque el corte de pelo ese a lo mejor me convencería a daros alguna cosa. Pero ahora mismo no está el presupuesto para eso. Si me hacéis bien la misión, a lo mejor. Pues vamos. Es una misión de zombies. No me preocupa demasiado. Es un repetidor alienígena he hecho la misión que tenía que hacer. No me había fijado que era un repetidor alienígena. Pero bueno. A ver, va a haber... Dios, que lagazo para empezar la misión. Que bienvenida. Que sea la horda no quiere decir que no vaya a haber alienígenas normales. Y va a haber alienígenas normales. Como por ejemplo... Este. Ah, no, pero esto es un zombie. Mirando por la ventana. Pensando en sus cosas. Pero vamos a destruir las cosas de destruir. A lo mejor tiene que haber puesto lo que no me controlaba mentalmente tan bien. No había caído en la cuenta de que podría a lo mejor haber algún sacerdote por aquí. A ver, tú voy a suponer que corres más que el resto de la gente. Pero es mentira. Creo que deberíamos entrar por el edificio. Las cosas como son. A ver quién puede llegar más lejos. Ahí empieza a haber zombies. Solamente voy a poder dejar uno atravesando la puerta. Pero bueno. Me vais subiendo por aquí. Y uno que se quede por abajo para golemear. A ver a esos zombies. O dos, porque no sabéis correr. O tres, si son pequeños. Perdidos. La única cosa es que esta misión es difícil. Hay una posibilidad de que venga el coco. Porque el alienígena es este francotirador. Y eso me podría fastidiar los planes. Tal vez tenía que haberme dado cuenta antes. Pero bueno, el equipo de todas formas es decente. No tienen mucho nivel. No tienen muchas ventajas. Pero como técnicamente solamente nos vamos a estar enfrentando al elegido. Porque los zombies, ya digo. Me dan un poquito igual. No son una realmente gran amenaza. ¿Enemigo avistado o cómo? Exactamente. Salvo que hagan trampas, claro. Pero... Estoy en altura, en cobertura en mi casa. A 10 kilómetros. Bueno, pues nada. Que empiece la movida. Quería colocar bien ese francotirador. En este momento. Vosotros tenéis trabajo en equipo. Puede que me haga falta. Tenemos una ventanita por aquí. Vamos a empezar a... Hacer cosas. Uff. Vaya. Estos tres alienígenas de aquí no los hemos visto. Porque hay una pared. Tendrán que subir. Tú en guardia. Tú a quién ves. 70% es mejor que nada. Pero no mucho mejor que nada. Que conste. Inténtalo. Bien. Venga ya. No oigáis cosas. ¿Qué estáis oyendo? Ahora me estáis quitando el disparo en tu guardia. Por si nos resulta evidente se ha cortado el juego. Se ha colgado. Se ha colgado. Se ha colgado y me corta la grabación y me corta todo. Lo cual siempre mola un montonaco. Pero ea. Hemos vuelto. Esto no me corta el rollo muchísimo. Y me han devuelto al turno anterior. Por lo menos se guarda cada turno. Y ahora podríamos cambiar la historia y no cagarla mundialmente. Pero es que aquí no deberían verme las cosas como son. Pero ea. Voy a volver a hacer. Uuuuh. Corramos hacia la ventana. A que me vean. Vea. Repetamos este turno. Dejémoslo por donde más o menos estaba en realidad. Vale. Ah claro. Ahora este disparo lo tengo que fallar. Porque me castiga Dios. Por mis pecados. Gracias. Menos malo. Aunque es hasta a punto de no matarlo. Bien. Ahora a ver que hacemos con nuestra vida. Hay un par de zombies por ahí. Ya digo. Debería intentar quedarme en reacción. Para que debería. Porque ellos intentarán subir aquí arriba. Pero no sé si va a funcionar de verdad. Tú. Ij. Muévete. Tendré que volver a hacer esta tontería igual otra vez. No se ha visto nada. Me quedaré en guardia y de repente esos tíos de allí reaccionarán. Nadie sabe por qué. Un momento. Esta vez no han reaccionado. La historia ha cambiado. Ah. Bueno. Yo he intentado hacer más o menos igual. No tengo la culpa. De que las paradojas pasen. Porque si de esta forma. Entonces podré quedarme de verdad defendiendo alguna zona. ¿O va a ser que no? Desde aquí se supone que ves a alguien en guardia. O sea, en guardia con vista de pelotón. A ese de ahí. Ja. Tu pistola no le va a quitar mucha vida a ese, pero... Aportará. Un poquito. Mi idea es que intentarán subir los enemigos hasta aquí arriba. Voy a trincherarme aquí a ver si defendemos esta primera oleada. Tengo que cambiar de ratón el ratón. No sé si lo oís cuando hago clic, pero a veces no responde. Es una cosa estupenda. Tengo el cebo de ultrasonido, pero me gustaría utilizarlo en el caso de que... Porque esto atrae zombies. En el caso de que aparezca el elegido, si aparece... Le puedo mandar una oleada a su posición. Que se entretenga él con ellos. Y no nosotros. Tú, como para poder llegar a una posición buena, me parece que te vas a tener que quedar... Te vas a tener que quedar aquí abajo. Hay una puerta aquí donde pueden salir zombies, pero te protegemos desde arriba. ¿Cómo les has visto? La puerta está cerrada. ¿Cómo les has...? Hay una pared. Joder, juega. No me hagas estas cosas. Mira, ahora te jodes. Ah, le he dado a ese. Chúpate esa. Paradojas temporales. Te he movido el último porque ni siquiera este es un movimiento arriesgado. Es que no os me explico cómo les has visto. A gastar toda la guardia. Por lo menos hemos matado a un par de ellos, pero nos da igual. Pero, ¿cómo has visto esto tú? Me lo explicas porque yo no lo entiendo. Podría darle un turno a este, pero sería inútil. Me encargo yo de este disparo. Eh, no se terminó de morir. Así que básicamente ha sido inútil. Y tienes a la indígena bastante cerca. Son más de los que pensaba. Pero no creo que este turno puedan hacerme nada. ¿Pero qué estás reaccionando? Si ya habéis reaccionado, ¿cuántas veces queréis reaccionar? Que si es un reaccionario, maldita sea. O la enfermera, al de abajo a lo mejor recibe un golpe. Tal vez no. Tal vez no. Bien. Vale. Esto no me ha sentado nada bien. Y tengo que tomarla con alguien. Y tú eres el primero que estás aquí. Tú eres toto. Y tienes que morir por ello. Y ahora empecemos a pegarle disparos a gente con poca vida. Tú también eres toto. Un momento. ¿Eso ha sido un disparo con pistola? Eso no ha sido un disparo con pistola. Ah, pensaba que tu siguiente disparo iba a ser con pistola contra los zombies. ¿Zombies? Recuerdo mal la mecánica. Pensaba que contra los zombies, aún así, el segundo disparo ya era con pistola. Vale. He asumido cosas. Que no tenía que asumir. El disparo es un poquito arriesgado, pero ese zombie no me gusta. Tengo otro francotirador. Él se podrá encargar. Está en una posición mejor para ver al otro. Vale. Técnicamente no he gastado. Así que ahora puedo hacer... Tengo recarga gratis, además. Fantástico. No sabía que te había puesto ningún objeto a ti. Entonces sigo pudiendo disparar disparos de verdad. Pues nada. Es que los francotiradores están chetos para este tipo de misiones. Qué crítico, mamá. Y ahora... Si cuela, cuela. Pero qué afán de protagonismo. Desde José Luis Moreno nos había visto una cosa igual. Vale, no. Esta vez no ha colado. Pero casi. Segundo camper. Demuestra que el corte de pelo lo tienes para algo... Uy, no es solamente de adorno. Ups. No es un buen tiro. No es un buen tiro. Bueno, tendremos que empezar por alguna parte. Pero esto es experiencia para los francotiradores. Una cosa que vamos... No se puede aguantar. Qué bonito, por amor de Dios. Es como el otro. Inténtalo. ¿Alguien tendrá que acertar eventualmente? Claro que esto es XCOM. Acertar no siempre es una opción. Dices, alguno tendrá que acertar, pero luego no acierta nadie. Nunca jamás. ¿Podemos acuchillar al de arriba? No podemos acuchillar al de arriba. Esa es una opción menos que tenemos. Que me hubiera gustado, no te voy a mentir. No quiero tirarle una granada a posta. Eventualmente tendrá que saltar por la ventana a venir a atacar a este. Podría dejarlo en guardia perfectamente. Pero veamos desde aquí el disparo como es. 80%. Quiero librarme de este, me está empezando a caer mal. Gracias. Y ahora... Ya disparé contigo, así que recargar. Ok, ya estás recargando. Bien, 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 bien. Nada, si son zombies. ¿A quién le importan unos cuantos zombies? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que causan un apocalipsis? ¡Beeh! Vamos a ver. Podría venir hasta aquí abajo y meter un escopetazo al tío ese, pero tiene 3 de vida. Nadie puede quedarse en guardia. O sea, tú podrías matarle perfectamente y no tener que gastar un escopetazo. Que a lo mejor podría usarlo como... Este tío tiene que bajar también. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú... Como eres... Comando. Y sabemos que tenemos que suicidar a nuestros comandos. Vas a bajar aquí abajo y vas a traer la atención del personal. Matas a ese. Hay dos enemigos por el lado. Te vas a quedar en guardia. Está bastante cerca, deberías poderles matar. A uno de ellos, por lo menos. Y va a haber que bajar a ayudar. Esos dos zombies... Tal vez los pudiera matar desde aquí. Me arriesgo un poco con él, pero bueno. Solamente estás viendo a uno y no me gusta que solo veas a uno. El otro está ahí. Si ves la silueta, por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya asomará. Y tú a proteger a la comando esta. Que quedan dos zombies. Ahí creo que queda un zombie. No sé por qué brilla eso. Algún bug múltiple. Aquí no hace falta ponerme con coberturas. Siempre lo olvido. Digo, va a aparecer el elegido. Estoy temiendo que aparezca el elegido. Mierda. Buen disparo. Pero mierda porque tienes un zombie muy cerca que puede llegar hacia ti. En un solo turno. Dejar de atraer a más gente. Al final vamos a atraer a todos los de la partida queriendo haberme infiltrado al principio. La historia de mi vida. Pero bueno. Ah, es verdad. Tenemos que destruir esa cosa. Lo había olvidado. Yo estaba matando zombies por matar. Nada más que por deporte. Necesito que... Tú has reaccionado demasiado pronto. Pero bueno, da igual. Bien visto. Bien visto. Cada vez que hace zoom la cámara a algún sitio raro pienso ser el elegido que va a aparecer. Pero a lo mejor a estas alturas ya no aparece. Ahora tendremos que recargar. Y creo que va a seguir teniendo afán de protagonismo la francotiradora esta. Las cosas como son. Está en una posición estupenda ahora mismo. Así que aprovecharé lo que me deja hacer el juego. Voy a dejar de intentar hacer clic a las cosas. Es evidente que el ratón no me funciona bien hoy. Utilicemos el teclado. Buen disparo de pistola. Y guardia con pistola, ¿por qué no? Es gratis. Ahora. Tú, como tienes más rango, vas a venir hasta aquí adelante. A ver qué ves. No esperaba que vieras eso, pero... ¿Por qué no? Eso es a lo que hemos venido, al fin y al cabo. La posición es precaria, lo sé. Pero bueno, los zombies tampoco sé que son lo más ágil del mundo. Vayamos acercándonos. Porque aquí hay un zombie que todavía no hemos visto, ¿no? ¿Qué ha pasado con él? ¿Dónde se ha ido? No entiendo. ¿Qué ha pasado con ese zombie? Y por aquí había más zombies, o sea... Estamos todos ciegos. ¿Qué está ocurriendo? Y ese zombie está arriba. ¿Ha subido arriba? ¿Ha subido por las escaleras? Nos va a rodear. Nos va a flanquear el zombie. No es mal que el juego me lo ha chivado poniéndome la subleta ahí en primer plano. ¿Cuándo ha conseguido...? Estúpidos zombies, están empezando a desarrollar estrategias. Pues... Tendré que ir a recibirle. No quiero que acabe con mi francotiradora, pero por otra parte... El camino que tiene que dar es... Es hermoso. Creo que ni siquiera va a llegar a pegarme en un solo turno. Que pierda el tiempo el zombie. Yo me bajo con el resto de la gente, que la fiesta está ahí. Aunque por otra parte, esta posición es muy buena. Me voy a quedar aquí en guardia. Si sube el zombie ya le dispararé a él. O si no le disparo a este otro. ¿Qué pasaba por allí? No tengo recarga gratis con esa. A lo mejor debería ponérselo. Y aquí nada, va a ser la torre de los francotiradores. Mira al zombie aquí. Tomando el sol en la terraza. Aparece un enjambre. Mientras no sea el elegido. ¡Hala! Son cuatro o cinco nada más. Bien, ese disparo en guardia ha sido desperdiciado. Y un tampoco nada. Pero ¿cuántos han aparecido ahí, por amor de Dios? Lo vamos a pasar bien. Pero mis francotiradores creo que los ven, que es lo mejor que puedo pedir que ocurra. Mira a este, dando un paseo. ¡Ande vas, alma de cántaro! ¿Alguien quiere acertar hoy o hoy no tocaba? No me habéis avisado de que hoy no tocaba. El zombie sigue por ahí, a lo suyo. Pero mis francotiradores tienen cosas que hacer. Nota mental. No ir a por los que tienen tres de vida al principio. La pistola puede matar a los de tres de vida. Es que están chetísimos los francos. Tú tienes más de tres de vida, ¿no? Tú mueres. Sobre todo con estas armas ahora. Tú creo que también tienes más de tres de vida. Y ahora dispararé un poco con otro francotirador, para que no te lleves tú todas las muertes. Que está empezando a quedar mal. Tres, tres de vida. Eso se puede morir con pistola. Tú tienes cuatro, ya es más de tres. Tú tienes un puñado. Y eres de los que corren rápido. No me interesa que siga vivo. Es que los francotiradores están hechos para este modo. Y tú también tienes. La posibilidad es menor. Guay. Y ahora ya, si queréis disparar con la pistola, haced lo que queráis. ¿A ti no ves a nadie más con la pistola? Bueno, quedados en guardia con la pistola, porque sé a ciencia cierta que viene un zombie por aquí atrás en algún momento. Y tú, creo que aquí arriba... ...te han quitado todo lo que podías hacer. ¿Quieres matar al zombie que nos viene a flanquear? Venga, si haces algo. ¿Tú qué haces? No vengas, golizmeando. Y recarga, pero no me vas a aportar demasiado en esta partida, me temo. A ver, tenemos unos porcentajes decentes, pero los he visto mejores. Y esto es gratis. Podríamos cumplir ya el objetivo de la misión, pero... Los zombies son los zombies. No me voy a arriesgar. Vamos a romper esto ya y se queda hecho. Los zombies están muy lejos para que llegue hacia nosotros. Ah, sí, ya hemos... ...ya hemos hecho el viaje. Y acerquémonos a ver a los que hay por aquí. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Cuántos niveles más gratuitos para la gente se van a llevar? Con un poco de suerte. Qué mal, me va el ratón. No sé qué está pasando. Pero yo creo que esta misión, como no va a salir ya elegido a estas alturas, está hecha. Cada vez que apunta... Cada vez que apunta la cámara tan lejos, se me para el corazón. Digo, hostia, sí que va a aparecer, nada más que por decirlo. Pero es que hay zombies por ahí desperdigados, vale. Como siempre que aparece el elegido, ¿se va la cámara hacia un extremo del mapa por algún motivo? Buen disparo. Oye, dejé a los dos francotirados en guardia. ¿Cómo no has visto eso? Estabas durmiendo en el trabajo. Míralo, la partida va a ser perfecta, pero no. ¿Tú qué haces? ¿Nad más que puedo confiar en la otra para que le dispare a la gente? Es que no confío en ti ahora. Estás traicionando mi confianza. Que te dejé en guardia con la pistolita, pero como si no. De verdad, te he dado esas dos muertes que no te las tenía que haber dado. Para que pienses en lo que has hecho. No sé para qué dejarte en guardia si luego no ves a nadie. ¡Ea! Pensaba, a ti no te vi. Bien por ti. Me curaré para... A ver si tarda menos en recuperarse, pero... Quería ver qué haría. Que me hubiera salido esta misión perfecta. Me hacía ilusión. No vi al zombie ese. Y ahora, al fin y al cabo, tenemos que destruir a todos los zombies que haya. Así que... ¡Francotirador con escopeta! Necesito que veas cosas. Pensaba que verías a ese, pero al final no lo terminas de ver. ¿Tú lo ves? No sé por qué me pongo las coberturas. Las coberturas no hacen falta en esta partida. Tengo un francoteador en guardia. Espero que tú... Que me puedan proteger. A la gente que tengo por aquí tan lejos. Vale. Vale. Un herido. Tuvo que haber un herido. De verdad. Ya no es perfecta. Ya no me siento bien. Mira qué posee de acción, por amor de Dios. Más centrada. No, no está mal. ¿Se sube la moral? Supongo que no tiene nada de malo. Según las autoridades de Advent, los recientes ataques perpetrados por elementos disidentes en la periferia de los centros urbanos han hecho poco por frenar los avances de Advent en los programas de desarrollo y auxilio que hay en curso. Las cifras de ciudadanos emigrados voluntariamente han alcanzado su máximo histórico en los últimos años. Fantástico. Y en medio el Will Smith este. Que siempre mola. Lo que pasa es que ha fallado un par de disparos que no me han gustado, pero bueno. Buen trabajo ahí fuera, comandante. Los alienígenas ya deben de estar nerviosos. Ascendamos a la gente de Ascender Jordan. La mujer de la polémica de todo el mundo quiere ir con ella. Manos relámpago que pensaba que la tenía ya para esta misión, para las misiones de zombies, sin duda. Contención al final nunca lo utilizo. Pero es que lo de demolición lo uso menos todavía. Habiendo granadas. Ahora, ¿tú quieres ser maestra de la espada o quieres ser fantasma? Porque a Jane Kelly no le puse fantasma al principio y lo eché de menos. Cuando no tengo al otro para infiltrarse, necesito que se infiltren mis comandos. Así que voy a coger fantasma. ¿Y tú? ¿Protocolo de reanimación o protocolo de control? Me quedo con la duda. Piratear cosas siempre mola. Y tengo los robots mejorados. O sea que piratear cosas... Ha mejorado su porcentaje ahora. Pero reanimación es reanimación. Quiero alienígenas, me temo. Tú ibas a ser un poco más médico lo que quería hacer a lo mejor. Pero ese protocolo de control, si no lo tengo, luego lo echo de menos. Cada vez he perdido cómo va a parar un tren, como siempre. Que no vale empana. Y dineros. Y vínculos disponibles. Y eso siempre es bueno. Oye, hablando de vínculos disponibles. ¿Vosotros qué ha pasado con vosotros? ¿Nadie quiere quedar con la canadiense esta? ¿Dónde estaba? Donna Jordan ha subido más de nivel que el brujo. Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Con quién? Uh, Dios. Creo que tengo que decidir. Creo que quieren los tres al final. Me ponéis en un compromiso. Uh. Uh. Pero es que el otro es un francotirador. Lo siento mucho. Dos francotiradores juntos no puede ser. Gran Meijer. Felicidades. Has conseguido. A la francotiradora esta. ¿Quieres crear un cartel personalizado que refleje este vínculo? Claro que quiero, hombre. Como no voy a querer. ¿Puedo poner una pandilla solamente de tres? Lo intentaré. Y, oficiando la ceremonia, como siempre, Chris Wright. Ahí está. Tiene que aparecer siempre en todas las fotos. Buen trabajo, equipo. Pareja. Habéis sido bendecidos por Chris Wright. Ahora sí sois una pareja de verdad. Ahora ya es oficial. Ha oficiado la ceremonia. Buen trabajo. Pero si no salen las fotos Chris Wright, es como que menos. Es peor. Ahora sí. Ahora oficialmente son parejita. Y hemos matado unos cuantos zombies. Y me han dado dinero. Y me gusta el dinero. Materialismo. Uy, va. A ver que vaya guardando la partida. No vaya a ser que algo se explote o algo. Por seguridad. Y vamos a continuar. Vamos a ver si podemos hacer algo. Hablando de hacer algo. Necesito un día más para retirar estos escombros alienígenas. No puedo esperar. Y falta un día para que termine la investigación que estaban haciendo la misión. Aleaciones alienígenas y cristales de Lerio. Esto me interesa más que solamente los cristales. Las aleaciones, quiero decir. Pero quiero mi nuevo ingeniero. Me gustaría conseguir este nuevo ingeniero. Y entonces ya sí que investigo el otro. Pero tengo hoyos que se están siendo cavados. Y tengo que ir a por ellos. No pasa nada. De todas formas, tengo otros planes para ti. Sí, haz planes. Pero haz planes lejos de mis misiones. Como en esta. Un detalle, no venir. Y aparte, Chris Wright lo hemos recuperado. Por fin, para que salgan más fotos. Y eso siempre es bueno. Operación encubierta. No puedo todavía cazar a los ases... Espérate. ¿No tengo comandantes? Sí, vale. Pero José Luis Moreno está internando el vínculo. Vale. Por eso no me deja. ¿A qué vamos? Ganar puntos de habilidad para alguno de los soldados... No, estos son puntos de XCOM en general. Nunca está de más. Suministros ahora tengo. Científicos. Nah, no me hacen falta ahora. Fabricar SCP es una tontería por lo general siempre. Obtener datos. Datos tengo, pero voy a gastar. La inteligencia de combate para alguno de los soldados es mejor incluso... Que ganar puntos casi para todos. Porque a ese soldado lo puedes mejorar bastante. Porque consigue puntos para él solo. Pero a mejor ritmo. Y además me dan pirateo. A uno de los... De pirateo estaría bien. Por otra parte botina alienígena, nada. Reducir los progresos del proyecto avatar. A ver, tenía una ventaja que me reducía los progresos del proyecto avatar ya... Del consejo. Así que no me va a hacer falta. Estoy pensando... Ganar puntos de habilidad. O si tengo algún soldado... Que se pueda beneficiar de esto muy descaradamente. Como por ejemplo tú, que te has quedado sin compañera. Que está de baja 10 santos de días. ¿Qué inteligencia de combate tienes ya? Vamos a consultarlo. Superior a la media. Te pondrías en una bastante buena... Inteligencia de combate. Con lo cual ganarías bastante puntos. Y además te sube el pirateo. Es que la tentación es grande. Es que creo que lo voy a hacer. Mejorar inteligencia de combate. Date un descanso de tu compañera. Que le gusta resultar herida bastante. Y vas a llevar a un científico. Para que le diga a la gente. Oye, por amor de Dios. Calmaros y no le peguéis una paliza a la gente. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué clase de educación táctica es esta? Que le habéis puesto... Atado a un poste. Para hacer prácticas de tiro. ¿Qué clase de entrenamiento es ese? Así que vas a ir tú. ¿Hyun-chan? A decir... ¿Qué cojones estáis haciendo? Por amor de Dios. No le... No paléis a los soldados como si fueran piñatas. Lo encubierto es lo nuestro. Esperemos que su gente esté a la altura. No, si estará a la altura. Lleva al científico para que haga de intermediario. Porque no se os puede dejar solos, cabrones. Que sois unos sádicos. Qué gente. Bueno, venga. Vamos a lo que íbamos. A seguir buscando a ingenieros. Ah, un momento. ¿No ha excavado el agujero todavía? ¿Por qué mi agujero no está excavado? Tengo que construir ahí. Ahora está excavado. Si no se lo digo, no lo hacen. Bien. Tengo dinero. ¿Dónde quiero construir mi relé de energía? Aquí lo quería construir, ¿verdad? No, ya tengo un relé de energía. No quiero construir dos relés de energía, ¿verdad? Quiero mejorar este. Pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Puedo poner a otro ingeniero de mientras. Porque necesito esa energía, pero... Revisar mejora quiere decir que ya está mejorado. Ya lo mejore. No tengo memoria. Soy como los peces. Vale. Ahora a lo mejor puedo hacer cosas. Y esto lo tenía que haber hecho antes. Bien. Quería que uno de los huecos de aquí abajo fuera definitivamente las comunicaciones. Pero. Tengo un espacio al lado del taller. Las comunicaciones tendría sentido que las quisiera hacer al lado del taller. ¿Por qué no quería construir? Porque en mi mente tenía planteado que quería construir las instalaciones de comunicaciones en la parte de abajo del todo. No sé por qué. ¿Qué quería rellenar yo aquí en este hueco? El campo de pruebas. Porque los Gremlins me van a ayudar a hacer esto más rápido. Ok. Ahora lo entiendo. Las comunicaciones también. No te voy a mentir. Pero quiero las granadas nuevas. Las comunicaciones me dan más contactos. Tengo 3 y 3 de energía que gasto. Vaya, vaya. Solo tengo 5. Estamos investigando el Elerio, ¿verdad? Porque puedo meterle una mejora de Elerio al relé de energía. Pero no sé cuánto tiempo tardaré en hacer eso. ¿Lamentándolo mucho por mis queridas granadas? ¿Granadas? Creo. Que voy a construir primero las comunicaciones. Uh, pero es que las granadas me vendrían muy bien para hacer la misión siguiente. Creo que voy a tener que tardar un poco más en ampliar. Voy a seguir el plan que tenía inicial. Y hacer el campo de pruebas primero. Construcción de campo de pruebas iniciada. Y no tengo ingenieros. ¿Dónde están mis robos? ¿Están todos repartidos por ahí? Pensaba que no necesitaba tantos ingenieros. Pero se ve que sí necesito ingenieros. Y tú a ver si aprendes los poderes iónicos algún día de estos. Podría mejorar el taller porque ya me empiezan a hacer falta más robotitos por aquí. Me cuesta dinero y me cuesta 12 energía. Pierdo toda mi energía. Bueno, pero es que esos robots son... Me hacen falta. Problema, que la he fastidiado un poco por aquí. Tenemos un Grenlin por aquí. ¿Y dónde está mi otro Grenlin? Está aquí. Ah, necesito ese ingeniero para poder... Me he quedado bloqueado. No puedo ayudar en esta excavación porque mis... Esperate un momento, pero no puedo retirar a esta gente de excavar tampoco. Ah. Mis ingenieros están todos haciendo algo importantísimo. No puedo construir esto más rápido que me gustaría. A ver si consigo este ingeniero y lo pongo aquí para hacer... Para poner en estas dos ranuras que me faltan ingenieros. Y así seré un poquito más eficiente. Necesito este ingeniero, pero ya. Pero ya, 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 ya. Vamos... Oh. Vale, a lo mejor no me hace tanto falta el de abajo. Nueva habilidad, demencia. Vas a continuar el entrenamiento. Porque la vida de los agentes psiónicos esto no termina nunca. Primero le voy a dar a continuar y lo hago manualmente. Que me gusta verlo. Tú. Sigue entrenando movidas psiónicas. ¿Qué quieres ahora? Dominio... Me gusta. Controla mental y permanentemente a un enemigo. No pensaba que me fueran a dar esto tan rápido. Así que... ¡Adelante! A seguir otro mes aquí encerrada en la jaula. Pero por lo menos, oye, si te aburres puedes mirar el holograma del ADN este. Que seguro que no se hace aburrido a los dos minutos de mirar. Así que... A seguir entrenando. Piensa en lo que has hecho. Otro mes castigada, casi. Y nunca la podré utilizar. ¡Uh! ¡Hola! A por vosotros es por los que quiero ir. Enseguida. Pero no tengo comunicaciones. Veamos dónde están. Un alienígena muy poderoso. Ya sabemos dónde están los tres alienígenas poderosos. Esta... Ah, esa es la fortaleza del enemigo. Pero vamos. Uno está... Aquí. Otro está aquí. Y... Cuando dije tres a lo mejor quería decir dos. Ah, no. Creo que aquí estaba el otro. Alienígena poderoso. Sabemos dónde están los tres alienígenas poderosos. Ahora falta ir a por ellos. Pero no me apetece una cosa exagerada. Eh, mira... Creo que José Luis Moreno ya aprendió... A ser todavía más superamigo del otro. Y ahora es dotada Katarina Suárez. Bien por ella. Y ahora es lo que... ¡Uuuu! ¡Si yo iría! ¡Si yo estoy yendo ya! Pero es que... Es que... Que no hace falta que vaya directamente después de hacer la investigación. Pero bueno... José Luis Moreno, vete con tu compañero. Aunque a lo mejor vas a tener que ir con otro porque esa movilidad me gustaría que la tuviera otro soldado. Que sea... O bien el guerrillero, que le viene bien. Para llegar rápido a sus objetivos. O bien el templario. Pero no me fío del templario todavía. No te confíes. O de comandos. Pero mi comando más importante está de baja. Ah... Pero es que el templario... No me cae bien. Pratalmox, te ha tocado. Así podrás a lo mejor aprovechar un poco más tus movimientos. Lo haremos, no se preocupe, comandante. Cuenta ojo. Y esto me va a desbloquear, aunque creo que no a tiempo antes de los siguientes suministros. Justo no a tiempo. Otro hueco más, otra ranura más de instrucciones. Que nunca vienen, nunca vienen mal. ¡Ea! Ya nos estamos metiendo de cabeza en la boca del lobo. Tenemos que ir a por los jefes alienígenas. O como se llamen, los alienígenas mutados de Valen. Y a por los elegidos. La cosa va a escalar bastante ahora. Un ingeniero. Gracias, ponte a cavar hoyos. No, ya tengo gente cavando hoyos. Te has librado. Pero... Enseguida te pongo a hacer cosas. No te preocupes que hay trabajo. Pista sobre instalación. No me hace falta, ya sé dónde hay tres, no me hace falta saber más. En principio. Vale. ¿Tú quieres crear drones? A crear drones. Y ahora, drones, os necesito bajando el tiempo que esta tía va a estar aquí haciendo flexiones. Que no sé muy bien para qué le va a ayudar mentalmente a desarrollar poderes psíquicos. Voke, mente sana en cuerpo sano. Y tú, excava, Gremlin. Y así podemos hacer las cosas más rápidos, por fin. Y aquí podré construir... Granadas. Quiero esas granadas. Y mientras en la enfermería, si ya alguno se queda sin nada que hacer, puede venir aquí a susurrarle cosas a los heridos para que se recuperen más rápido. Por ahora, están las cosas planteadas. Y me gustaría conseguir estas aleaciones alienígenas, yo creo. Y el Erio. Vamos a investigarlo. Y a ver si nos sale otra misióncita. Y a lo mejor lo dejamos después de esta misióncilla que salga. Pero la meta va a ser construir ese centro de comunicaciones lo más pronto posible dentro de lo que cabe. Para ir a por nuevas... Oh. Oh. Ah, ok, no, es verdad, sí. No contarristé este evento oscuro. Porque el otro me convenía menos todavía. Pero no es agradable de todas formas. No me gusta que me capturen a la gente. Que no hurgues en las cosas de hurgar. Que dejes de subir el conocimiento. Que te crees muy lista, tú. Pero si esto llega al nivel 4, es malo. Así que hay que intentar que no ocurra. Y hay que ir a por ella. Mucho antes de lo que me gustaría. Los ancianos nunca han tenido problemas en atacar a los civiles. Y los elegidos son muy parecidos. La resistencia cuenta con nosotros para proteger a los suyos. No podemos decepcionarlos. Mucho antes de lo que me gustaría. Porque si pudiera elegir no iría nunca, vamos. Comandante, si queremos en retrasar el trabajo de los alienígenas en el proyecto Avatar, debemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible. Estoy en ello. Voy a venir aquí enseguida. Que tiene 3 puntos. Que eso es malo, que tenga 3 puntos. Sandrán alienígenas poderosos allí. Pero voy, estoy yendo. Dame unos días... Comandante, podemos construir un conector craneal en cuanto lo ordene. Para que se recupere la gente. Dios mío, ¿no he construido el conector craneal aún? ¿No he construido el conector craneal aún? ¿No? Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver la instalación. ¿A qué altura del juego estoy? Confundo ya todas las series y todas las veces que he jugado al juego este. No sé a qué altura estoy a veces. Bienvenido al campo de pruebas, comandante. Pensamos que sería buena idea aislar nuestros conceptos más experimentales. Sobre todo los referidos al desarrollo de armamento. Que vas a tardar 14 días en construir el conector craneal, pero bueno. Vale que es tecnología del futuro. Ah, bueno, por cierto, podemos hacer las armas del DLC de Valen. Pero honestamente casi no los uso ahora. La bomba helada, sin embargo, sí. El traje de araña también me vendría guay. Pero creo que ya va a dar un poco igual. Vamos a hacer las cosas en el orden que requieren. Seamos honestos. Hemos creado esto nada más que para fabricar la granada de plasma. Luego la bomba helada me va a venir Feten para capturar a los alienígenas guays. Y luego el conector craneal. Pero que sepas que no es mi primera prioridad. Dentro de 29 días, casi nada. Y entonces ya. Pero no hemos llegado a ver a ninguno de los bichos que se transportan todavía. Madre mía, no sé dónde estoy. Y luego el guardián de la sombra siempre es una opción que no me disgusta. Podemos crear el Spark aquí, por cierto. ¿Os acordáis de la misión de asaltar a la torre esta de... De Sen? Ya no existe. Sí existe. Pero como hemos activado la misión de la historia esa de Super MegaWay. De al principio del juego. Creo que fue el segundo vídeo. A lo mejor sale muy pronto la misión. Ya no se puede activar las misiones de atacar a la reina, o al rey, perdón, de las serpientes de hielo. En la que participa jefe central. Ni tampoco podemos hacer la misión de la torre donde descubrimos el Spark por primera vez. Ahora es como... ¿Cuál es la descripción siquiera? Diseño por el fallecido rey Monsen antes de la invasión. Bla, bla, bla. Es como... ¡Uh! Se me ocurrió hacer el Spark a mí misma. No. La historia es que el Spark estaba ahí abandonado y entonces ya luego lo investigas. Pero bueno. Podemos crear un Spark a lo mejor. Podemos crear un robotillo para que nos acompañe en nuestras aventuras. Creo que lo voy a crear. Y entonces luego crearé... El guardián de la sombra y el hacha de caza. Que son armas que a veces puedo usar. Y el traje de araña no sé si lo voy a desarrollar todavía. ¿Por qué? Plantearoslo de esta forma. Puede que para cuando quiera desarrollar el traje de araña... Haya desarrollado las terceras armaduras. Viendo el tiempo que va a tardar en investigarse todo esto. El lanzador de rayos me parece un arma básicamente inútil. Por cierto, no la voy a crear. Protocolo de pantalla azul para los robots sí lo voy a investigar. Sin embargo, y munición experimental y granada experimental puede que investigue si me sobra. El traje de Exo ni siquiera tengo la opción. ¿Me faltan cadáveres de soldado de Abben? ¿En qué universo vivimos? Si hay soldados hay a patadas. Bueno, da igual. Y luego vamos a hacerle alguna munición y granadas para ponerle a la gente en los huecos que tengo. Que no sé con qué llenar ahora mismo. Pero en principio el lanzador de... O sea, el traje de araña que es útil. Que lo del gancho está muy cheto. Pero a lo mejor puedo investigar directamente el tercer traje de francotirador para subir a los sitios. Así que ni siquiera me voy a poner a investigarlo. Me cuesta cristales de Lerio y aleaciones que aún me quedan. Pero ya digo, por el tiempo y porque a lo mejor va a ser inútil. Ya que el Lerio lo estoy investigando ya y las terceras armaduras no tardarán en aparecer. Pero vale. Tenéis trabajo pa' un montonaco de tiempo. Y tú, robot, no sé qué haces que te has intentado caquear. Ayuda a hacer cosas. Y por ayuda quiero decir encárgate tú solo. Y el centro de entrenamiento, ¿por qué me parece iluminado? ¿Hay alguien que quiere mejorar relaciones? Pues decírmelo, pijo. Mejorar, mejorar. Y habilidades. Tú has vuelto de un entrenamiento en el que has servido de tiro al plato. Quiero ver qué has aprendido. Estupendillo. ¿Qué tenemos? Evaluación de amenazas. Has conseguido cuatro puntos nada más, pero acaso en cada subida de nivel ganarás más todavía. Así que siempre es bueno. ¿Podríamos ponerte el protocolo de reanimación? No, en principio vas bien. Ojo de Linfe no me parece tan buena, pero bueno. Continuemos. A lo mejor hacemos otra misión, pero si no aparecen los alienígenas, a lo mejor lo dejamos y ya el próximo día... ¿Qué por cierto? Cruzando los dedos. Será mañana. En el live stream. En YouTube se subirá cuando se suba. ¿Pero hemos investigado una cueva? No, mentira. Ah, hemos retirado más cosas. Eso me da suministros y me gustan los suministros. ¿Cómo va el helerio? Dos días. Necesito ese helerio. Ponte a lo tuyo. Maravilloso. Mira, he conseguido cristalillos. Oh, puedo ver la ventaja de Asia. ¿Qué tenemos en Asia? Fortaleza mental. Todas las locuras de combate... Solo duran un turno. Hombre, furia. No te voy a mentir. A veces juega a mi favor, pero preferiría que no la viéramos siquiera. No es tampoco tan buena la ventaja. Pero no me he dado cuenta que podía ver las que no tengo todavía. Las que no he visitado todavía. África. Expertos en munición. Los proyectos de munición se completan al instante. Oye, hablando de todo un poco. Al no explosiva. Me interesa investigar esto. Porque estoy... Ya tengo la instalación. Decía, no me corre prisa. Porque no tengo la instalación. Pero ya tengo la instalación creada. Creo que voy a tener que desviar unos cuantos de mis suministros en construir una torre. Aquí. Que ya la empecé a construir. Y olvidé que la había empezado a construir. Y aquí me ponen construyendo repetidor de radio. No, sí. Pues construir, construir. ¿Por qué tengo que estar yo para supervisarlos? Comprevisaros, de verdad. Si no estás mirando. A ver si construyen o no. La gente se pone a perder el tiempo y no hace nada. Luego, claro, dicen. Es que esto es España. Uno trabajan y tres miran, claro. Pero si no estás mirando. No trabaja ninguno. No trabaja ni ese tampoco. Y por eso lleva construyéndose esto cinco días. Y definitivamente no. Porque había olvidado que tenía que venir aquí a construirlo. O sea que me adelanté a mí mismo. Y sabía que tenía que construir esto cuanto antes. Vamos a hacer eso. Quiero esa ventaja. Así tardo mucho menos en desarrollar lo que estoy desarrollando en el campo de pruebas. Gracias por el dinero, claro. Que tampoco te has... Tampoco te has dejado el presupuesto, ¿eh? No te has rascado el bolsillo para darme 67. ¿Y tú? No, 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 no. No. No consigas no. Esto mal. Malo. Se entrena de modo intensivo, lo cual aumenta su fuerza de combate. Esto es lo peor que me podía pasar. Porque voy a ir a por ella dentro de poco. Y cuanto mejor sea ella, peor para mí. Y un ataque brutal contra resistencia que disminuye los ingresos de Quijón de forma permanente. Esto es una misión que tendré que hacer de represalia. Pero tengo que contrarrestar esto si puedo. No entrenes. Mientras tanto, ¿de qué forma intentan fastidiarme estos? Refuerzos en todas las operaciones de guerrilla durante un mes. ¡Aj, qué asco! Veneno de víbora en el armamento, lo cual le da munición venenosa. Bueno. Si no consigo que me den, no me importa tanto. Y el evento oculto no sabemos lo que es. Tengo datos. Voy a revelar. Veamos lo que hay detrás de la cortina número 3. Los soldados de Quijón perderán aún más voluntad en el combate. Me cansan, vamos. No son lo peor del mundo. Creo que prefiero quitar respuesta rápida. Si puedo elegir. Bien, sabotaje. Al final de cada mes se quita un bloque del Progreso Avatar. Esto lo voy a usar. El Progreso Avatar se está pasando de castaño oscuro ya a lo que está subiendo. ¿Qué os quito? Esto ya no me hace falta. Fuera. He dicho fuera. No te quieras quedar ahí. Y sin embargo... Pongamos esto. Ya está. Yo creo que lo demás sigue teniendo buena pinta, ¿verdad? La velocidad de investigación de las armas aumenta un 15%. Cuando tenga que investigar las armas alienígenas estas de plasma ya lo pondré. Por ahora no me hace falta. Creo que estamos bien como estamos. Sobre todo por esto. Agente doble es la mejor ventaja del mundo. Me encanta. Esto debería investigarlo pero ahora mismo tengo dinero. Dejarlo ahí, ponerlo... Esconderlo bien que no lo encuentre nadie y me lo quiten. Pero hay que construir esto porque si no estoy supervisando aquí no construye nadie nada. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos tenemos que actuar rápido. Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. Sí, sí, que se acaba el mundo, que ya lo sé. Estupendo. Aquí no hay ningún jefe alienígena chungo. Así que... A lo mejor ni voy. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso. En un tiempo asombroso ir el cachondo. Está ahí medio mes. Pero me parece bien. Veamos las investigaciones. Fusil de plasma. Aquí lo tenemos. Tenía que haber previsto que podía hacer el fusil de plasma después de... De investigar el elerio. Pero lo importante es esta mejora de instalación. Conducto del elerio la tengo que hacer ya. Conducto del elerio. Esta es la mejor investigación. ¡Uh! Hemos realizado un avance sorprendente. Debemos empezar a investigar la tecnología de armas magnéticas mejoradas. Sorprenderemos la oportunidad. Esto o me da hueco de inventario. O sea, hueco para ponerle más mejoras a las armas magnéticas. O uno más de fuerza a todas las armas magnéticas. No me acuerdo. Uno en daño a todas las armas magnéticas. Aunque sea al revés de como suelo hacer las cosas. En lugar de investigar el fusil de plasma lo primero. Podría investigar la armadura potenciada lo primero. Y entonces investigar... Las armas magnéticas. Por cierto, esto que está inspirado me da exactamente igual. No tengo el cifrado de trinígena todavía. Investigar, sin duda, armas magnéticas. Porque si no, pierdo la oportunidad. Uno más de daño a mis armas magnéticas. Así aguanto un poco más de tiempo con armas magnéticas. Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Y entonces me mejoro las armaduras primero y sobrevivo. Que sobrevivir es importante a veces. Aunque siempre suelo investigar primero las armas para matar más mejor. Pero creo que esta vez voy a investigar las armaduras primero como novedad y que no se repita. Bien. Ah, mira. Dentro de dos días tienes la habilidad de dominio. A lo mejor debería llevarte alguna misión. ¿Quieres algún compañero de estos con vínculo? No sé con quién juntarte. A lo mejor te llevas bien con el tío que le cae mal a todo el mundo. No lo sé, seguro. Pero bueno, ya veremos. Lo que pasa es que me parece que lo vamos a dejar. Madre mía, cuántas cosas. Esto es un no parar. Tsss, todas las investigaciones. Tengo que construir este repetidor de radio para que se vayan algunos de estas. ¿Sabes qué? Si las investigaciones de granadas van a ser gratuitas. Estoy perdiendo tiempo. Comandante, agradezco que reclute nuevo personal para el equipo de ingeniería. Pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea. Ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. Voy a poner primero el conector craneal. Porque granada de plasma y bomba helada técnicamente no son investigaciones de granadas. Así que se hará el conector craneal y pam, pam, estas dos automáticas. ¿No? Y luego voy a poner el protocolo de pantalla azul también a más arriba. Y todas las granadas se harán de una. Y granada experimental también. Por si acaso, granada experimental, como es realmente la que más se aproxima a la descripción que me han dicho, la pongo la segunda técnicamente. A ver, vamos a llevarnos bien. Mirad las cosas raras que hace el ratón mío de vez en cuando. Ahora. Creo que esto tiene más sentido. Así harán. Pum, investigaciones de granadas. De una. Ala, arreglado. Maravilloso. Uy, dentro de un día ocurre esto. Vamos a esperarnos a ver... Esto. Y tener la opción de ir a por la super mega elegida, que no lo voy a hacer en el siguiente día ni de coña. Pero que esté la opción. Pero el caso es que me han dicho que tengo a alguien que no está excavando hoyos. Y eso me lo tomo mal. Tú a cavar hoyos. ¿Qué haces descansando? ¿Excava? Descansarás cuando estés muerta. Cuando hay hoyos que cavar. Qué falta de respeto. Tengo la mejor red de energía. Es verdad, olvido las cosas. Yo no me moría. ¿Cuánto me pides? Por el... 150 suministros. Bueno. Adiós a mis ahorros. Que es evidente que no puedo tener cosas ahorradas. Pero... Merece la pena. Y ahora tenemos deliciosa energía. 6 de energía. Qué casualidad. Es justo lo que me hace falta para construir las comunicaciones de resistencia. Y después... Puede que el laboratorio. Y entonces solamente nos falta por hacer... La instalación de defensa. Y... La super mega instalación esta del final. Que no nos va a costar energía. Porque aquí tenemos para energía. Lo cual... Me plantea... Una duda. Qué demonios. Y cómo construyo luego... La instalación de defensa. No me queda energía. Hay eventos... Con los que puedo ganar energía. Pero... Son raros. Puedo ganar energía. En el anillo de la resistencia. Con ciertas misiones en las que puedo enviar al equipo a que me investiguen. Y no... Y a lo mejor en eventos. En el mapa del mundo. En el que puedo conseguir que me den más energía para el Avenger. Que generalmente los descarto porque son un poco tontuna. Pero en esta ocasión los voy a necesitar. Pensaba que iba a ser más eficiente poner el laboratorio. Y la... Y la instalación del final del juego. En el... En las dos ranuras de... De bobinas de energía. Pero... Se ve que no. En... En Long War era lo más eficiente. Pero aquí a lo mejor no es tan eficiente. Y tenía que haber puesto el red de energía literalmente en... En... En la bobina de energía estable. Pero... De todas formas sé que la última instalación es la que más energía cuesta. Y sí que merece la pena ponerla aquí. Pero a lo mejor el laboratorio sí no lo tenía que haber puesto. A lo mejor ahí la fastidió un poco. Bueno. De todo... Se aprende. Para que luego no merezca la pena recordarlo. Porque los mods lo van a alterar de formas... Que sabe Dios. Pero bueno. Porque yo que sé. Me estoy descargando mods. Los que van saliendo. Luego comprobaré y haré una lista de mods. Para... Hacer otra siguiente serie eventualmente. Y entonces ya todo esto... Luego no me va a valer para nada recordarlo. No es que me vaya a acordar. Pero bueno. Lo que quiero decir con todo esto. Vamos a esperar un día más a que se complete... A que se complete esta instalación... Instalación, perdón. Investigación. Misión de... Investigación. Me alegre que nuestro esfuerzo haya valido la pena. Como creíamos. Y ahora... Tenemos que ir... A por la loca esta. Y tengo que ir... Prácticamente ya. Porque va a conseguir el nivel 4. Y es lo que no quiero que ocurra bajo ningún concepto. Acabamos de conseguir nuevos datos sobre los elegidos. Ahora será más fácil darles caza. Ahora será más fácil. No, ahora es la única opción que tengo. Es ir a por ella. El presidente ha encontrado un modo de acceder a la fortaleza de los elegidos, comandante. Los soldados están listos para el despliegue. Deberíamos atacar tan pronto como podamos. La última vez... Que nos enfrentamos a ella... Fue hace poco tiempo. Fue... Cuando fuimos... La última semana... A por la instalación alienígena. Y... Le pegamos una paliza bastante interesante. Pero... Como complete el entrenamiento que está haciendo... El entrenamiento este que dice que está haciendo... De mejorar las actitudes de combate... La hemos cagado. Porque consigue más vida. Más ataque. Y creo que armadura. Pero aquí hay enemigos bastante chungos. Incluido ella, claro. Por supuesto. La misión no es fácil. Pero vamos a tener que hacerla. Y eso va a ser el próximo día. Porque ahora no lo voy a hacer ni de coña. Esta es larguísima. Y difícil. Y me parece que no tengo a lo mejor... Todas las armas que necesito para meterme con ella. Pero ha conseguido un montón de inteligencia muy rápido. Porque usa trampas. Empieza ya con una barra de energía de inteligencia. Y eso son chetos. Uh... Esto va a doler. Pero mientras tanto investigamos cosas. O sea, operaciones encubiertas. Hay una oportunidad de darles duro a los ancianos. Algo que no habíamos probado antes. ¿Le apetece hacerlo, comandante? Sí, no. Tú espérate un momentito, por favor. Ah, mira. Contacto resistencia más uno. Esto me hubiera venido bien hace cinco minutos. Ahora ya no tanto. No podemos reducir... Esto, combatir las actividades de los alienígenas. Pero para este... No, no podemos. Seguro que no podemos. ¿Estáis seguros de que no podemos hacer contraespionaje a esta loca? Que quiere mejorar su poder de combate justo en el peor de los momentos del mundo. Porque si no lo puedo hacer, tengo que ir a por ella ya. Creo que las cosas como son, vamos a hacer dar caza a los elegidos parte 3. No puedo. Precisamente quiero llevar a mi comandante, que es el único que tengo. José Luis Moreno. A la partida de la misión de la asesina. Esto tendrá que esperar. Pero pronto te daremos caza. No te duermas en los laureles. Debería combatir la actividad de los elegidos. Para que mientras tanto no me baje el dinero que me dan en una zona. Que ya me dan bastante poco. Uh, logros técnicos. Espera, a ver qué es esto. El coste de los proyectos del campo de pruebas se reduce un 20%. Casi no me merece la pena. Ya he investigado un montón de cosas en el campo de pruebas. El dinero ya está gastado. Vamos a reducir los proyectos de... No, perdón. Combatir la actividad de los elegidos. Sin duda. Sargento. ¿Quién no va a ir a la misión? Vamos a pensar directamente como si estuviéramos yendo a la misión. ¿Quién no va a ir a la misión más importante del mundo en la que nos jugamos todo? No tengo ni que preguntar. ¡Brujo! ¡Has ganado! ¿Con quién tenías... ¿Quién era tu compañero, perdona? ¡Chris Wright! ¡No te merece! Sube pirateo. ¿Quién quiere pirateo? Esto puede ser cualquier soldado, ¿verdad? Porque no voy a llevar a su enlace. No voy a llevar a su compañero, me parece. Soldado capturado. No me apetece soldado capturado, aunque sea baja la probabilidad. Prefiero que salgáis heridos. Os prefiero que os peguen palidas a que os capturen. ¿Quién quiere pirateo? Que definitivamente no van a ser los de arriba del todo. José Luis Moreno y Jack Robinson lo van a liar, teniendo esta ventaja. El nivel 3 de compañerismo está bastante bien. Está muy, muy bien. Me va a hacer falta. ¿Quién quiere pirateo? ¿Qué otro pirata tengo por aquí? Sefuagoda. ¿Algún otro? ¿Tú no eres el que te llevas mal con todo el mundo? No, ese era un francotirador, creo. ¡Tú mismo! Y investigar esto. Pero yo lo voy a dejar ahora. Por hoy. Trabajaremos todo con todo, con nuestros nuevos aliados. Y mañana... Se lía parda. Básicamente. Para que nos entendamos... El apocalipsis. La misión va a ser difícil, difícil, difícil... Pero difícil. La parte buena... Es que tengo a todo el mundo disponible. Tenemos a Jane Kelly. Que no está de baja por una vez en la vida. Aunque ya se ha recuperado porque estuvo de baja. Con Catalina Suárez. Con Catalina Suárez. Con José Luis Moreno. Con Jack Robinson. Pratal Mox. Y... Dragunova. Definitivamente Dragunova. Este va a ser mi equipo. Con la combinación de dos curanderos. Y un francotirador y un medio francotirador. Infiltrador. Dos personas que se infiltran. Dos que pueden ir de lejos, técnicamente. Dos curanderos. Y un Pratal Mox. Así que... Son seis pero valen por siete. Y con un poco de suerte se me... Les traiciona algún enemigo. Y todos tienen compañerismo. Incluso tenemos un nivel tres aquí que me va a venir muy bien. Todos pueden... Hacer una acción extra gracias al compañerismo. Y aún así... Las vamos a pasar... Regular solo. Con un poco de suerte... Podría... Tentando mucho a la suerte... Podría esperar... A que se construya el repetidor de radio. Antes de ir a hacer la misión. Porque entonces... Dará tiempo a que se hagan las armas magnéticas mejoradas. Porque ese tonto punto de daño extra... Ya es un punto de daño extra más. Para la misión más... Chunga del universo. La estoy exagerando... Pero es difícil de todas formas. Más que la misión esta... A la que fuimos de la instalación alienígena... Que tan preocupado estaba por ella. Esta sé de verdad que es... Muy... Difícil. ¿Sabéis lo que me vendría bien? ¿Te acuerdas cuando dije lo del conector craneal? Que te den por saco. Esos cuatro días me sirven para la granada de plasma también. Esta tía quiere... ¡Oh! Es inmune a las explosiones. ¡Qué desgraciada! Pero da igual. Esto se va a quedar así de todas formas. Porque ella... Es inmune a las explosiones. Los que no son inmunes a las explosiones son todo el resto de enemigos que va a haber en esta misión. Y pienso abusar de los explosivos bastante. Tengo granaderos siquiera. No lo sé. Pero el resto pueden tirar granadas de todas formas. Y estas granadas me van a hacer muchísimo bien. Ese va a ser el plan. Investigar el repetidor de radio. Y entonces... Tener las granadas también ya disponibles. Y... Y un punto de daño más. Con las armas mías. Y entonces a lo mejor podemos ganar. Aunque... Puede que muera gente. Las cosas como son. Pues ya está. Lo dejamos aquí. En el momento más interesante de todo el juego. Antes de enfrentarnos de verdad a uno de los elegidos. Aunque quería haberme enfrentado más tarde con ella. Pero... No me queda más remedio. No... Dice que no. Que ahora o nunca. Así que... ¿Mañana? O... Si no. Mañana. Será mañana el live. Estoy inseguro. No tengo que hacer nada por la tarde. De verdad. Eso espero. ¿Mañana? Y si no lo diré por Twitter. X con 2. Otra vez. Y va... Y por cierto. Que lo sepáis. El juego se va a petar a mitad. Eso es inevitable. El juego... Se colgará en algún momento. En el peor momento probablemente. Seguro. Me está pasando todos los días ahora y no sé por qué. Pero bueno. Mañana. X con. Y se colgará X con. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!